¿Cómo es mi Dieguito? Bien. Y no vienes solo, vienes acompañado. Vengo con todos mis sobrinos que están por acá, ya muy deseosos igual de ver qué es lo que va a pasar. Muy fans de los dinosaurios todos. ¿Qué dinosaurio te hubiese gustado ser? ¿Qué cosa? De estos dinosaurios, ¿a ti cuál te hubiese gustado ser? Ah, ¿qué dinosaurio me hubiera gustado ser? Uno gandalla, un velociraptor. Esos cuatros siempre traen como la adrenalina a tope y hacen muchas travesuras y creo que sí es de mis favoritos, fíjate. Pasando a otro tema, ¿imaginaste que tus obras plásticas iban a tener ese impacto y que podrías llevarlas a otros lugares? Pues fíjate que claro que lo imaginaba. No esperé que fuera tan rápido y que el recibimiento fuera tan grande. No Bunny Project nació este año. Todas mis piezas pictóricas desde hace dos, pero las esculturas que apenas en febrero presenté en México fueron como una sensación para el mundo contemporáneo de la escultura y pudimos ir a Nueva York para presentarlo, en donde le fue muy bien también. Firmamos ya con unas galerías y el proyecto sigue adelante. Ayer, de hecho, ya recibí en casa el primero de otros materiales que van a ser una línea más lujosa o de una edición más especial, pero seguimos trabajando en el proyecto y va a ser una chamba constante, larga, pero muy gratificante. Desconozco un poquito, pues obviamente, de esa parte, pero quizá se te ha elogiado o ha habido algunos comentarios sobre la técnica que utiliza y estas cosas. Pues mira, ¿a ustedes les gusta No Bunny? Sí, mucho. Lo traemos ya hasta de joyería. Pues mira, es que las técnicas son varias, son diversas. Yo lo que hago es empezar por un modelado, después del modelado se hacen unos moldes, después se lijan, se pulen, se vuelve a hacer otro molde y después, como toda reproducción de escultura, se hace en serie. Las series coleccionables son un poco más extensas que las ediciones limitadas, pero pues estamos en los cánones del arte y de los puntos aureos y de las proporciones para poder estar teniendo éxito. ¿Este es una obra de escala? Sí, este se llama No Fucking Way y es una obra escala en plata para hacerlo una pieza de arte portable. Entonces ya tu escultura la puedes traer contigo. ¿Esta es donde la gente que se quiera llevar de esa parte? ¿Dónde se invita? Estás en la página de internet, que es nobodyproject.art o diegodeericeart.com Ahí están los enlaces, los links o escríbanme directo a mis redes. Mucha gente ha visto en Instagram las piezas y me escribe directo, las puede comprar ahí. Pues es que es más barato hacerlo directamente conmigo que en las galerías, sin duda. Y van a dejar de esperar obviamente también la casa de los famosos, primeramente. Ya, en julio empezamos. Ya quiero saber quiénes son mis habitantes. Además, porque también estarán a la par con la academia, porque empiezan igual. Pues sí, claro. Es que es una batalla justa. El año pasado fuimos lo más visto. Este año necesitamos un reto mayor, así que pónganse las pilas. Queremos guerra. Pero ya se han escuchado nombres como Agustín, como Kimberly. Hay muchos nombres. Acuérdense en la primera cuántos nombres no se contaron. Yo, si te soy honesto, he estado tan metido en mis proyectos de arte que no he visto y no he tenido juntas en Televisa para saber nada del elenco. Pero sé que en la conducción estaremos igual repitiendo sus conductores del año pasado. Y pues vamos a ver quiénes entran. Va a ser una casa diversa, diferente, pero yo creo que igual de emocionante. Como siempre, qué gusto verte. Gracias por ver el video. Gracias.